Pocos pueden situar exactamente en el mapa esta pequeña industria holguinera, pero la unidad empresarial de base motores eléctricos Taúba en el municipio de Cacocún es la única en Cuba capaz de fabricar unidades motrices de probada eficiencia energética, potencia y versatilidad. Acoplados a otros dispositivos, los equipos elevan sus aplicaciones a casi todos los sectores y actividades productivas. El colectivo de la entidad sortea los obstáculos que tecnologías obsoletas imponen a los procesos productivos para satisfacer la creciente demanda nacional con el claro propósito de sustituir importaciones. En este año completaron la fabricación de unas 227 unidades destinadas a la producción local de materiales para la construcción y la agricultura y ya tienen listo el primer lote de 90 motores de entre 2,2 y 7,5 kW de potencia para la venta online en moneda libremente convertible a personas naturales y jurídicas. Previamente se ha hecho un estudio de la necesidad del país en algunos organismos, algunos renglones de la economía es importante, el riego, la agricultura, la construcción y en esa línea hemos ido nosotros encaminados para potenciar este tipo de producción. La entidad aboga por una mayor autonomía para emprender proyectos y explotar al máximo sus capacidades. El impacto económico de Taúba parte desde lo local y hoy valora las posibilidades de captar divisas mediante las exportaciones con motores eléctricos eficientes y competitivos. Desde Holguín, el camarógrafo Eddie de la Pera e Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.